Si te podrás aceptar, que nunca dirás que te quiere quererte No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a tenerte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas todo Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas todo Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte